Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. Qué bueno que estamos juntos el día de hoy. Tenemos mucho que platicar porque de pronto Luis Miguel de la noche a la mañana vuelve a estar en el primer lugar de popularidad a través de un de un comercial que en breve lo vamos a tener aquí, pero también mucho se comenta que él no tiene ninguna relación con las exparejas. Bien sabemos por Araceli Arámbula que como que no le hace muchísimo caso. Sin embargo, de Cire Ortiz dice lo contrario. Vean esto. Aunque se sabe que Luis Miguel mantiene poco o nulo contacto amistoso con sus exparejas, incluida la madre de sus hijos, Araceli Arámbula, la venezolana de Cire Ortiz, afirma en contraste que ella sí lleva una buena relación con el cantante al grado de que hace unas semanas la felicitó por su cumpleaños con un video inédito. No, la vamos a poner donde siembran el maíz para que los cuervos no se acerquen. Que no se acerquen con el cañon o no se acerquen. Que no se acerquen con el cañon o no se acerquen. Que caballecito. Que caballecito. Que caballecito. Sí, sí. Con mi quito. Es el autorretrato más feo que me han hecho en la vida. Tú le dijiste por ahí caballecito. Sí, bueno, pero porque me pintó horrorosa y él estaba muerto de la risa. Gracias a Dios me la llevo súper bien con mis exparejas. A pregunta expresa sobre si el romance que vivió con Luis Miguel podría ser abordado en la nueva temporada de su serie, la venezolana soltó una revelación. ¿Veremos a decirle la segunda parte de la serie de Luis Miguel? Pues no sé, quién sabe, quién sabe. A lo mejor en la tercera, porque vienen más temporadas. Y elogió el resultado de la primera temporada a la que dice haber tenido acceso antes de que se estrenara. Me encantó y siempre, de hecho, de alguna manera pude ver algunas cosas cuando estaba en preproducción. Yo sabía que iba a ser así. Tenía una vida de situaciones muy complejas. Deciré, quien también es amiga de Alejandro Fernández, admitió que últimamente se ha alejado de él, pero escuche atentamente el porqué. Bueno, es que Ale está en una relación ahora. Está en una relación desde hace unos meses y está muy contento. Las novias así como que conmigo, como que... ¿Celosas? Sí, o sea, porque tengo, soy muy amorosa, soy venezolana. Encima de eso tengo mucha personalidad. Ale está feliz y está muy contento ahorita con una novia que tiene. Para terminar, desde su departamento en Miami, Florida, Deciré nos compartió una sencilla y nutritiva receta para mantenerse en forma en esta cuarentena. Hoy les voy a preparar un crudo de atún rojo. Van a necesitar atún para sashimi, cebollín fresco, este polvito de wasabi, semillas de sésamo, sal de trufa, aceite de trufa, aceite de sésamo. Vamos a filetear nuestro pescado. Me encanta cocinar y a mis novios también les he cocinado. Me fascina cocinar. Daniel, parece que te está haciendo la competencia a ti, Deciré, cocinando. Fíjate que se ve bueno lo que estaba haciendo, que es como un sashimi de atún. Y a mí el atún crudo no me gusta, pero se veía buenísimo. Sí, se veía buenísimo. Se veía buenísimo. Luis Miguel dice. ¿Será que sí? Por cierto, Luis Miguel es el protagonista de un nuevo comercial de una empresa de esas que reparten comida. Sí. Dicen que porque no hay feria, fíjate, y que la necesidad anda dura y que... No, 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 no. Al contrario, debe de haber mucha para que le llegaran al precio a Luis Miguel. Ah, no, eso que ni qué. Pati, se dice que le pagaron un poco más de un millón de dólares. No, pues eso es mucho. Y se me hace poco, ¿eh? Yo pensé que era para cuesta, y fíjate. Se me hace poco. Lo que pasa es que trae muy alto el copetillo, ¿no? El copetazo, ¿no? Como de pájaro loco. Sí, muy alto, muy alto. Pero se ve guapo. Pero sí se ve guapo, coincido. Sí, sí, sí. Su lado derecho, que le encanta, impecable. No hacía un comercial, Luis Miguel. No, pues desde que él hacía esta vacanija. No. Unos diez años. Desde el comercial de chocolates. No. Luego hizo uno de cerveza. Hizo uno de cerveza también. El último fue el de... Papitas. Sí, de las papitas también. Ese fue de los primeros. Ese fue de los primeros. Yo creo que el primero. Un asunto relacionado con Acapulco. Bebida. Según yo, un whisky, ¿no? También. Un whisky. Creo que un whisky. Era una cerveza. Pero creo que el último fue el de los chocolates con F, ¿no? Sí, los doraditos. Ah, es cierto. Creo que ese fue el último. A ver, ya se me antojaron. Sí. Y no tengo en la casa mi modo. Te mandamos, Pati, ahorita. ¿De cuáles quieres? De esos. De esos doraditos. Es que de esos además hay unos que son blancos. Son buenísimos. Con coco. Los clásicos, dice Pati. Oigan, blancos con coco. ¿Verdad que son buenísimos? Es rico. Pero, ¿qué decías? ¿Qué tal les caería un pastelito ahorita de la cocina del mapache? Un panquecito de naranja. ¡Aranísimo! Delicioso. El de zanahoria. Pues, resulta ser que Alfredo Adame dice que varias cosas. Que se quiere reconciliar con su hijo Pati, que está dispuesto a darle todo para que ponga su pastelería. Pero también un asunto relacionado... Pero si ya puso la pastelería. Ah, bueno, pero ya sabes cómo es. No, solo llega tarde. Pero, ¿con qué dinero? Pero si él dice que no gana nada, no entiendo cómo lo va a hacer. Vamos a ver. Aunque parece broma, no lo es. Alfredo Adame prefirió renunciar a todos sus contratos e ingresos antes que dar su brazo a torcer y pagar la pensión alimenticia que Maripaz Vanquels, su ex esposa, le exige después del divorcio. El propio actor lo admitió en entrevista con este programa. Metió dentro del divorcio una pensión y el juez le dio el 30% de mis ingresos. Y entonces, pues yo tranquilamente agarré y renuncié a Televisa, renuncié a todos los contratos y dejé de ganar dinero. Entonces, pues bueno, está en ese estatus. No estoy ganando dinero con las ventas en la televisión. El convenio y el compromiso con esta empresa, con la que estaba trabajando, fue tú me mantienes al aire y yo te anuncio tus productos. ¿Qué me mantiene a mí? Tener vigencia y que la gente me siga viendo diario en la televisión, porque así lo he hecho 32 años. Mi hija Vanessa es la que me mantiene, ella me trae mis topercitos de arroz y pollito y zanahorias cocidas y todo ese rollo. Entonces, pues no, hasta ahorita le han buscado por todos lados y nunca pudieron encontrar un contrato con esta empresa o con otra empresa. Y hablando de sus hijos, Adame afirma que aunque no está negado a reconciliarse con Diego, de quien se distanció hace año y medio, quiere que sea el joven quien tome la iniciativa de buscarlo. Lo que dije fue, pues que me pida una disculpa, que venga y que me pida una disculpa, porque sí lo corrí muy feo de aquí. Me vino a decir mentiroso y bueno, la Biblia dice que honrarás a tu padre y a tu madre. Y a mí me dices mentiroso sin serlo. Si tiene la intención y los deseos, pues yo aquí mi casa está abierta para él y el día que quiera, pues no más que me llame y me diga papá voy para allá. Y en ese momento le abro la puerta, que me dé un abrazo y se acabó el asunto. Por cierto, queda mes entero por ventaneando que sus hijos iniciaron junto con Maripaz Banquels un negocio de pasteles cuyo éxito celebra. Sebastián es el que lleva la batuta porque es el gastrónomo. Le dije, Sebastián, en el momento en que termine la pandemia, en ese momento buscamos un lugar, en algún lugar así de mucho tránsito. No quiero que sea, no quiero y pienso y piensan lo mismo, que sea elitista y todo el rollo. Ponemos un negocio, te compro la estufa industrial para hacer 30 pasteles o el horno industrial, no sé cómo le llaman. Te compro, te rento el local, te pongo todo el rollo para que pongas una pastelería. Bueno, que los dejen paz, ellos ya están haciendo su vida y lo están haciendo muy bien. Ya que no se meta. Lo que no entendí es que dice... Bueno, es que nosotros preguntamos. Bueno, sí, es verdad. Lo que no entiendo es que dice que no tiene dinero y lo mantiene su hija, pero le quiere comprar el horno como algo. A lo mejor le va a pedir a la hija que le piste para el horno. Pero te voy a decir, me parece, cada quien con sus demonios y sus pleitos, ¿no? Pero me parece un exceso dejar, darte de baja de todo, renunciar todo por no... Con tal de no pagar. Exactamente, no darle una pensión y no cumplir lo que en teoría le tocaría que determinó el juez. Ahora, también él dice que ella lo hundió con todas las deudas que le dejó, que también hay que entenderlo. Porque también tiene su parte. Pero entonces, ¿cómo va a comprar el horno y cómo va a tener...? Eso es lo que le llevan su pollito. Pero si no hay dinero, ¿no dice que la hija lo mantiene? ¿No es la hija lo mejor? No, bueno. Son puras mentiras de este hombre. Patadas de ahogado. Puras mentiras. ¿Y qué te contó Ana, Bárbara, Linet? Ay, Pati, pues fíjate que tuvimos una plática muy interesante. Ahora sí que desde la bañera de su casa. Así como... No, no, así. Desde la bañera de su casa. No lo puedo creer. La verdad es que sí, de manera virtual. Y platicamos un poco sobre todo este tema del TikTok, que se ha convertido en toda una reina. Y defiende a Erika Buenfil, de todos estos detractores, de que dicen que ya está chavarruca. Pero checa la plática amena que tuvimos con Ana Bárbara. En estos tiempos, en los que las entrevistas se hacen a través de videollamadas, Ana Bárbara nos compartió desde su casa en Los Ángeles, California, cómo ha vivido la cuarentena y el tener que combinar la chamba con los hijos en casa, que le hacen una que otra travesura. Después de lo que te hicieron tus hijos el otro día, yo nada más quisiera saber qué hay en los pies. Si hay zapatos, si estás despacio, si hay pantuflas. Estamos en casa, reina. Bueno, eso sí, traigo un vestidazo que me encanta, así fresco, porque estamos en primavera. Estamos en una época donde hay que disfrutar incluso el poder tener los pies en la tierra. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo, aunque según yo, los tienes en la bañera. Un poquito, sí. Es el lugar donde menos se escuche el ruido de mis hijos gritando allá abajo. Uno toca la guitarra, imagínate otro la batería. No tengo ningún otro espacio más que aquí para poder, así que no se oiga tanto ruido. Ana Bárbara se ha convertido en una de las personalidades más seguidas en TikTok, red social en la que también otras famosas contemporáneas como Erika Buenfil y Yuri han encontrado un nuevo medio de cercanía con sus fans y nuevas generaciones. Y todo, a pesar de las críticas que de pronto pueden existir. Esto de las redes sociales viene aplicado en una psicología positiva o verlo desde una óptica realista y positiva. Siempre y cuando se usen para que te hagan sentir bien. Yo veo una Erika, ahorita que la mencionas, divina. Me encantan mis hijos. Me dicen, a ver qué subió Erika Buenfil, mamá, me encanta. O sea, ¿por qué no? O Yuri, la mujer, tenemos que ser libres de pensamiento, de alma y de espíritu y trabajar por esa libertad. Porque si no, pibes presa de que dirán, no, 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 yo ya no. Yo realmente hago en TikTok lo que me da la gana. En otra entrega, Ana Bárbara habla sobre la relación que aún mantiene con los hijos de Mariana Levy, quienes incluso la ven como una madre para ellos. Yo me emociono mucho porque en su momento hubo muchas cosas que no fueron disfrutables como deberían. Te veía bien mi Ana Bárbara ahí. Sí, muy guapa. En el filo de la bañera, literalmente, ¿no? Sí, literal, te juro. O sea, tenía los pies sobre la bañera, estaba así. ¿Iba a ser pedicure o qué? No, pues es que lo que pasa es que es el único lugar en donde puede hacer entrevistas. Porque los niños, el otro día en una entrevista, le revelaron los pies con pantuflas y demás. ¿Sabes yo qué creí, Puente? Que la había hecho en la bañera porque luego la luz en los baños es muy buena. También es blanca. Entonces pensé que había sido por eso. Mira, ve, ahí están los niños, ve, cómo la ventanearon. Y cómo lo voltea a ver, mira. Sí, como diciendo niños, váyase por ahí. Además, les platico que el baño es el único lugar donde uno puede estar solo, ¿eh? También es así, ¿cierto? Sin que nadie te interrumpa. Bueno, también puede estar un acompañado. También, queriendo, queriendo. Y donde salen las mejores ideas, Pati. No sé si les pasa cuando se están bañando. Entre otras cosas. Que es cuando se les... ¡Ay, no, Daniel! Por eso. Muchas de ellas se van. Sí, claro. ¿No? Pero ahí se fluye, digamos. Sí, pero otras se quedan ahí. Oye, ¿y los hijos de Ana Bárbara están haciendo TikTok? Sí, están haciéndolo junto con Ana Bárbara. ¡Qué bárbaros! Sobre todo, ¿sabes qué, Chemita? Lo que me decía Ana Bárbara es que le ve mucho talento a Chemita como para que le entre a la actuación, ¿eh? Mira, a ver, vamos a ver este video en donde imitan a la vecindad del Chavo. Ven. ¡Ven! ¡Ya cállense! ¡Cállense! 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 ¡Que me desespero! ¡Bueno, pero no te enojes! No, bueno. ¿Qué tal la producción? Qué maravilla de familia. ¿Qué creen? ¿Qué? ¡Cacán, cacán, cacán, cacán! Resulta que la mamá de Alma es su cumpleaños. ¡Ay, qué felicidad! ¿Cómo se llama la vieja? ¡Ay, es grosero! ¿Cómo se llama? No, le voy a mandar un beso. Le pego el mito cuca. Voy para la casa al rato. Vete poniendo lo que me gusta. ¡Ay, muñeco! ¿Cómo? ¿Y doña Eva? ¿Pero ya le llevas regalo? Me gustan más jóvenes, esta tiene 78. ¿Y doña Eva qué tiene? ¿103? ¿103? ¿103, no? ¿102? Sí, no, siempre me gustan más jóvenes. ¿Y le llevas el regalo a doña Cuca? ¿Sí a las María Eugenia es Cuca? Maruca. Maruca. ¿Cómo le dicen a tu mamá, Almita, aparte de hija de la... ¿Cómo le dicen? Maru, Maru. Ay, ven aquí con Maru y tienen una taza de azúcar. Ya me imagino, ¿no? Aquí con Maru. Pero ha de ser buena vecina, doña Maru. Besos, mi Maru. Besos, doña Maru. Besos, mi Maru, de parte de tu hija que mejor te compre algo. Pero bueno, aquí está mi alma para todo, ¿eh? No, qué va. Oigan, y próximamente ya estará lista la voz en la pantalla de Azteca 1. Entonces, en esta plática que tuvimos con los coaches, ¿qué están buscando ellos y qué consideran que va a representar para los participantes que sean elegidos? A ver. Prepárate para una voz que mueve tus sentidos. Público de Ventaneando, estamos con Ricardo Montaner, Belinda, María José y Cristian Nodal. Ustedes lo saben, ellos son los coaches de La Voz. Superagradecida, obviamente, por esta oportunidad de regresar a La Voz. Mi experiencia anterior fue maravillosa, me la pasé increíble. Estoy feliz de poder compartir con ellos y poder estar en esa silla nuevamente. La humildad es algo muy importante para mí en mis participantes. Si yo veo que es una voz espectacular y que me encanta, pero mi participante no tiene esa humildad y ese corazón y esas ganas de mejorar porque piensa que es superior, entonces yo en ese momento no. ¿Cómo vas a hacer con los participantes? Porque sin duda alguna que tú gires esa silla les va a dar esperanza a muchos de ellos. Es una gran oportunidad de esperanza, sobre todo por el cúmulo de emociones que hemos tenido en los últimos meses. Un programa como La Voz va a ser súper esperanzador. Cumplir el sueño a alguien, el simple hecho de voltear la silla, le estás dando una alegría enorme a una persona y una esperanza tremenda. Como hasta cambia la cara cuando está cantando y como desafina o no desafina o se sigue más emocionado, etc. Yo creo que eso va a ser algo muy bonito para la gente que está en casa. Ricardo, supongo que tú, una persona que eres tan espiritual, mucho de lo que les digas a los participantes tendrá que ver con eso. Ahí es donde te das cuenta el peso que tiene el sueño de un joven, de una persona. Uno es capaz de cualquier cosa con tal de salir adelante y encontrar ese sueño. Y lo importante de lograr el sueño quizá no es necesariamente lograrlo, sino el mismo camino que te lleva a él. Solo se necesita una nota para sentir lo que hay dentro de ti. Es muy corto el tiempo que llevan esto, pero pues yo sí pasé como dos o tres años pasando de redes sociales, siendo viral con videos, con mi guitarra y así. Y yo creo que todos comprendemos perfectamente ese sueño de llegar a este punto, ¿no? Pero como lo traigo muy, muy reciente y pues mi mamá hasta fue a audiciones para caer en la voz y todo eso. Como que me quedó muy marcado el cambio que uno puede hacer en el sueño de una persona. Mi mamá hizo pues todo, un sacrificio muy grande para poder viajar y me acuerdo que ella andaba con su guitarra en el camión para llegar al lugar. Y participó una vez, pero como que casi se desmayaba y le dieron como el café y una comida y ya la dejaron cantar otra vez. La experiencia es muy hermosa, ¿sí me explico? Y si veo eso en mi mamá, imagínate, yo estoy viendo también a todos los muchachos, ya también gente mayor que viene con su sueño de salir adelante y que también está haciendo un sacrificio porque en estos tiempos es literalmente jugársela con todo. O sea, te estás dando cuenta neta, neta, neta de lo que estás viviendo. Está cañón. Oye, lo de la mamá, qué sorpresa, qué increíble. Fíjate, ellos vivían en Las Vegas, la señora viajó en camión hasta Hermosillo, Sonora para hacer las audiciones. Llegando a las audiciones, porque económicamente la familia de Cristian Nodal la estaba pasando muy mal y entonces para ellos representaba la posibilidad de triunfar, porque además viene de una familia de músicos. Y entonces llega la señora Hermosillo y cuando empieza a hacer la audición entre los nervios, el traslado, no sé qué, empieza a sentirse mal, que se va a desmayar, le dan café, le dan pan, la dejan que se relaje. Y luego ya vuelve a cantar, no se quedó, pero para Cristian, lo que representó en su familia, que su madre fuera la voz, él por eso quiere ayudar a todos los que sean parte de eso. Es un gran ejemplo. Qué lindo es Cristian Nodal, qué bárbaro. Sí, me cayó muy bien. Ya me voy, va. No te vayas, no nos dejes. No, no le voy a dar noticias. Oh, qué larga. La mamá debe ser jovencísima. Yo creo que sí, la mamá debe ser muy joven. ¿Qué tiene, 23? Cristian, no. 24, creo. Tiene 20, 22 por ahí, es súper chiquito. Muy bien, público querido, en este momento recibimos, ¿con qué creen? ¿Qué? Can, 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 can. Pedro José Sola Murillo, señoras y señores. Pedrito Sola. Hola, Pedrito. Aquí estoy, compañeros, aquí estoy ya listo. Pues ya otra vez me puse el saquito, porque ya ves que la doctora dice que me veo muy a penitas, muy a penitas. No lo perdonas, no se la perdonas. Pero bueno, estoy aquí. ¿Cuál fue el platillo del día, Pedrito? No, no se la perdones, me encanta que me diga, porque pues oye, si no te dicen los que saben, a quién te va a decir. Claro. Oiga, pues bueno, hoy en la mañana me dediqué, como siempre, no hay cosa peor que devanarse los sesos en la mañana pensando qué vas a hacer. Totalmente de acuerdo contigo. A ver, ni que fuera tan difícil tampoco. A ti porque se te da, a ti porque se te da. Pero mire cosas son muy sencillas. A ver, dame una lista de cinco rápido. Una ensalada de pollo, por ejemplo, unas albóndigas, una hamburguesa, pollo con mole. O pollo con mole, yo me tardaría dos días en hacerlo. Pero el pollo con mole es facilísimo hacer, digo, ya compras el mole. Bueno, si lo compras en pasta. Bueno, sí, si lo compras ya en pasta. No, te puedo decir 50 ahorita. Paella. Exacto. Hoy dije, me voy a grabar un videíto para que me vean en la cocina de Esperancita. Míralo. Ahí va. Y tu paliacate, Peter. Y el mardín. Míralo. Sí, claro. Lo que sí, yo tengo una observación. ¿Me permite usted hacerla? Sí, claro. Que considero que le pone usted mucho aceite a la comida. ¿En serio? No. ¿No? Bueno. Mira, este es nomás un teaser. Oye, pero aquí estoy yo ya. ¿Qué son esos pimientos rojos? A ver. Pimiento rojo. El pimiento rojo es uno de los que más azúcar tiene. Eso sí he aprendido de mi marchante, don Juan, en los últimos días. Todas las frutas o verduras, mientras más estén... ¿Color? Exacto, mientras más color, pero además mientras más estén maduras, más concentración de azúcar tiene. Sí, porque yo el otro día iba a comprar uno verde o rojo y le dije, ¿cuál me llevo? Me dijo, el verde tiene menos azúcar. Deme el verde todo. Pero tiene menos sabor también. Pues miren, hice ese pimiento rojo y le puse unas calabacitas. Ah, muy bien. Que primero cosí, que están en la olla que ven atrás, se están cociendo las calabacitas. Ajá, ok. Las partí en cachitos y luego ya, este, pues ahí, primero el pimiento para que se friera bien porque estaba en crudo. Y luego las calabacitas le puse sal y pimiento. Y luego hice unos espárragos en mantequilla que me enseñó la Choco a hacer hace ya algún tiempo. Y todo me quedó horrible. ¡Ah! ¿Por qué, Titi? Ok. Pues porque, pues como que te faltó sabor. No sé si los espárragos no los, no los freí bien en la mantequilla. Eso era importante. Le puse el queso parmesano. ¿Estaban duros? Estaban muy flaquitos, estaban medio duros. Eso es lo que se va a hacer de comer. Y, pues, bueno. ¿Te puedo dar un tip? ¿Qué quieren que les diga? Para los espárragos. Primero mételos, antes de cocinarlos, mételos unos dos minutitos o menos al horno de microondas a temperatura baja. Y entonces ya se hacen más suavecitos y de inmediato los pones a freír o a asar y ya quedan muy suavecitos. Pero fíjate qué curioso. Estos que compré eran muy delgaditos. A veces hay unos más muy gordos que el manojo es igual, pero son menos espárragos. Pues esos son bien suavecitos. A mí me gustan más los que son delgaditos. Sí. Pero no siempre hay. No. No, no siempre. Pero bueno. A mí me gustan mientras más delgaditos. Ahí me vieron ya cocinando. ¿Ok? Pues se ve exquisito lo que hiciste, Peter. Sí, la verdad, sí. Hay que pedirle al público que te comparta sus recetas, a ver qué te mandan y ya te inspiras más. El público ayuda mucho siempre. A mí también me ayuda. Tengo que buscar un recetario que mi abuela hacía maravillas con un recetario ya muy viejito de principios del siglo pasado que se llamaba La Cocinera Poblana. No sabes las cosas que hacía mi abuela. Voy a buscarlo. Pero pues bueno. Ok. ¿En qué seguimos del programa, compañero? Creímos que nos ibas a presentar a el video con esta videollamada que tenemos. Ah, a MDO, que quiere decir menudo pero diminutivo. Abreviado. Abreviado, sí. Ah, pues tenemos una videollamada. Ya son unos argatones un poco grandes, pero aquí siguen ellos. Si sigo yo, que no sigan, tío. Vamos a ver. A los integrantes del grupo MDO, quienes en su momento también formaron parte de Menudo, les hubiera gustado participar con sus anécdotas en la serie biográfica de la mítica boy band que está por estrenarse. Pero eso no pudo ser porque nadie los buscó o consultó. Bueno, nosotros fuimos menudo. Avel y yo entrábamos en Menudo en el 91. Estuvimos en otra generación. La generación que lo cambió a MDO como tal. Pero bueno, yo creo que esa historia que van a contar es la historia de esa generación. De repente, no sé hasta qué año van a llegar con tal historia. Pero nosotros sí también tenemos otra historia en lo que fue menudo. Didier estuvo en la agrupación, no sé, que serán nueve años, Alex diez, yo doce. O sea, nuestra historia realmente en nuestra participación en MDO fue de dejar, o sea, de ser niños que nos dirigían, nos daban canciones y nos producían. Y teníamos un equipo grande de mescuaristas y de todo y decían, canten y actúen. Poco a poco con el tiempo, nosotros fuimos tomando control de esas decisiones. Incluso empezamos a producir y a escribir nuestras propias canciones. Entonces, creo que hay mucho que decir. Alexis Grullón explica que el escándalo por explotación, abuso sexual y uso de drogas en menudo fue algo que no les tocó vivir. Pero a su ingreso enfrentaron todo tipo de señalamientos, demandas y sospechas en torno a lo que se vivía al interior de la agrupación. Mira, nosotros entramos en el 91 y entramos en el pleno, pleno, o sea, peak de todo esto, de que fue el escándalo, ¿no? Cuando nosotros entramos, habían cuatro integrantes que habían salido al mismo tiempo. Entonces, entramos en un momento de menudo muy, pues, estaba por el piso, ¿no? Un hombre sucio, un hombre que venía de muchos escándalos. Entonces, yo creo que además de crear nuestro propio nombre con MDO y nuestra propia carrera, nosotros de cierta forma limpiamos, agarramos los mapos y limpiamos el nombre que fue menudo. Habían escándalos de los abusos. Nosotros cuando entrábamos, había un programa de televisión dedicado a menudo y a este escándalo. Nosotros cuando entrábamos, teníamos demandas de integrantes. MDO relanzó el pasado 22 de mayo el tema Fuego, en colaboración con Jakarta y Frank Pal. Chiquito estaba Ricky Martin. Sí, estaba chiquitito. Oye, Peter, pero qué pena que no los busquen. Al final del día, ellos son los que saben lo que vivieron. Y todas esas anécdotas se podrían ver increíbles en esta serie, ¿no? Y de todo lo que se habrán enterado, porque aunque fueron la última generación, hablan justamente de que debutaron en medio del escándalo, ¿no? Claro. Peter, ¿qué haces? Pues estoy pidiendo la comida del sábado, Figueroa. ¡Ah, no lo del sábado! ¿Cómo estás pensando lleno del sábado? Por eso te estresas tanto, Peter. Es que el sábado, para tomarla con calma, levantarme tarde, o sea, como a las ocho, y en relax. Muy bien. Encarga de la cochinita de mis amigos para el domingo, Peter. Está buenísima. No sabes qué buena está. Es que, no, no, tuvimos un compañero en la oficina que se llama Alex Santimo, y tiene un negocio de, te mandan lasañas y cosas así, pues ya pedí una lasaña. ¡Ay, qué rico! Yo te voy a recomendar... Buena salada ahí. Te voy a recomendar un chicharroncito. ¡Pan de plátano! No, todo, todo, todo. Muy bien, Peter. Y amigos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Ándas en todo! ¡Pascacio! Ustedes tienen enfrente de escaleta. Yo no. ¡Ah, Pascacio! Oigan, dice Pascacio, que ya ven que yo dije que carga... Ya no. No, sí, Peter, adelante. Sí, adelante. Ah, por eso, Lilia Mendoza, que tiene nombre de corrido. Este es el corrido de Lilia Mendoza. Pues nos platica de su relación con Pascacio. Que carga chupamirto, mi Pascacio. El peludo de estar bien peludote. ¡Qué bárbaro! Sí. Lilia Mendoza, actriz y una de las mejores amigas de Pascacio López, exige a la supuesta amiga de Irán Castillo que ventiló que la actriz fue víctima de violencia por parte del actor, ¡de la cara! ¡De la cara! Pues no es justo que difame a un buen hombre. Creo que es un tema sumamente delicado que alguien, anónimamente, que no se atreva a decir ni su nombre y que diga que tiene una relación cercana a Irán, lance estas acusaciones sin pruebas. Me parece que es sumamente delicado. En el caso de Vega Gil, no olvidemos que un Twitter anónimo cuando fue el movimiento del Me Too fue uno de los detonantes que posiblemente afectó en su carrera y él mismo dejó una nota comentando ese temor de que su carrera se veía acabada, ¿no? A Pascacio lo conozco hace ya casi 20 años, no solo porque hemos estudiado juntos, hemos hecho cine, televisión, proyectos personales juntos, sino conservamos una amistad pues muy cercana y por lo tanto también he estado de cerca pues con sus relaciones personales, he conocido a algunas de sus parejas más cercanas, más estables, famosas y no famosas, ¿no? Lili asegura que Pascacio ya tenía todo listo para entregarle a Irán el anillo de compromiso. El anillo de compromiso lo tenía y él ya estaba viendo opciones de casas fuera de México donde esto nunca se concretó, ella nunca se entró de esta situación porque pues evidentemente era una sorpresa. Y para refrendar la calidad moral de Pascacio compartió que con su también expareja Verónica Toussaint aún mantiene una buena amistad. La verdad es que con ella también tuvo una relación duradera, llevaron más de dos años estables y bueno, si realmente Pascacio fue una persona como lo describen, pues sería un patrón repetitivo con muchas parejas y terminaría por lo mismo. Y además es algo que no es tan fácil de ocultar, además es algo que a nivel profesional también se nota, sería alguien impulsivo, temperamental, tóxico en las producciones, agresivo. Y la realidad es que como amiga te puedo decir que también es de los que defiende y si amistades cercanas a él pueden llegar a vivir este tipo de cosas, él abiertamente ha dicho cuentas conmigo para lo que necesites. Lo que dices es muy cierto porque también cuando se emiten opiniones y versiones de esta naturaleza, recordando el caso justamente de Armando, el de Botellita de Jerez, imagínense lo que puede pasar, que te sientas acabado, que pues no sentes en una depresión profunda, que tu nombre quede manchado, que te sientes pedrito de la calumnia, algo queda y ocurra algo pues trágico, ¿no? Es verdad. Pues mira, yo no me acuerdo si cuando Pascasio salió en Rosario Tijeras estuvo con nosotros sementaneando, pero como buen actor es muy buena como actor. Sí, es bueno. Entonces pues ya la vida personal de, pues cada quien tiene su apreciación, ¿verdad? Y por ahí Irán ya dijo que tuvieron una relación buena, decidieron terminarla antes de la pandemia, que querían tener un hijo, pero pues parece ser que acabaron bien, así que la versión que corrió esta semana, pues resulta ser que no era de todos. O sea, que le estaba contestando a una versión inexistente en realidad. Sí, lo que decíamos ayer. Pero también qué bueno, porque Pascasio si es una buena persona, tampoco se vale que empiece a ser un estigma, ¿no? En sus relaciones o en su profesión, que es un hombre violento. Así es. Oye, pero ahí la que va a sufrir es la niña de Irán, porque ya ves que dijo Pascasio que se llevaban muy bien y que lo trataba como si fuera su papá. Pues sí, pero ya ni modo, Pedrito, pues ya se fue, ya terminó la relación. Oigan, vamos con Fray Berástegui. Anda desatado, Fray Berástegui. Se acuerdan que hace poquito, sí, a 200 mil personas logró relograrlo para que se encarnan a rezar el rosario. Pero ahora tiene otro reto. Encada, sí, sí, para rezar el rosario. Bueno, eso para parar la pandemia de alguna manera. Pero bueno, vamos a ver ahora el reto nuevo que tiene. No tienes que rezarlo encado. No, necesariamente. No tienes que rezarlo sentado o de pie. Pero ahora tiene otro reto, mi Piter. Pero es como entregar algo a cambio, Piter. Exacto. Es como una manda. Sí. Ya el rezo es suficiente. Ahorita les platico yo por qué. Además, me ha hecho mucho caso, de todas formas. Pero bueno. Eduardo Berástegui lanza un nuevo reto luego de haber convocado a más de 50 mil personas para rezar el rosario en plena pandemia. Lo curioso es que todo ocurrió a través de las redes sociales. Las primeras dos semanas fueron horribles, ¿no? En el adaptarte a este nuevo estilo de vida. Segunda semana es cuando empiezo a, a ver, calma, tienes un lugar donde vivir, tienes cama, tienes vestido, tienes ahorros, gracias a Dios por el trabajo, tienes comida, perfecto, demos gracias. Pero ojo, yo no me puedo encerrar en esa burbujita donde yo, mi familia, mis amigos, estamos bien. Ok, que sigue. Y ahí fue donde dije, no, pues entonces hay que chambear, contacto a Cáritas. Y por medio del Movimiento Vida México, unimos esfuerzos y comenzamos la campaña de Donar Despensas, que es una iniciativa que nos permite adquirir despensas con lo más básico y medicamento también y hacerlo llegar a las familias más necesitadas de México. Después dije, ¿qué más se puede hacer? Entonces, un día así de manera espontánea en Instagram Live, dije, oiga, ni si mañana domingo rezamos un rosario por medio de Facebook, ¿cómo ven? Pensé que iban a llegar 100 personas. Dije, 100 es mejor que rezarlo solo, ¿no? Llegaron 10 mil personas. Y a lo lejos veo el 13 de mayo, a 10 días, dije, el día de la Virgen de Fátima, la Virgen que nos dice que recemos el rosario todos los días, tengo que ser algo grande en honor a ella, ¿no? Y reventamos el internet con tantos rosarios ese día, se cayó cuatro veces el internet, se nos cayó Facebook cuatro veces y de pronto, pues nos dimos cuenta que fue más de 200 mil personas rezando el rosario ese día. El nuevo reto, un millón de rosarios por el mundo. Y ya es el 31 de mayo, día de Pentecostés, una de la tarde, hora de la Ciudad de México, en vivo, por medio de mis cuatro redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. ¿Qué tal de guapo sigue Eduardo Verástegui? Pero fíjense que ayer el Padre José de Jesús me invitó a grabarme rezando un Ave María, porque también no va a ser una cuestión. ¿Qué te pasa, Peter? Pues para que veas, rezando para que esto pueda suceder. Pues sí, está muy bien cada uno, sí. Pues sí, muy bien. Entonces ya me rezé el Ave María y ya me verán por ahí. Y resulta que anoche ella publicó en sus redes sociales este video que nos hizo sospechar más acerca de este distanciamiento o crisis conyugal. Vamos a verlo. Pero si está reciclando. Gente que ha estado preguntando, ¿estoy bien? También, como todos ustedes, yo también tengo días difíciles, días donde no tengo ganas de hacer ciertas cosas, donde estoy empadada de ciertas personas, pues cosas que pasan, especialmente en esto de la garantía. Y si hay gente que me cae mal, pues me cae mal. Pero pues luego regreso y digo, ok, yo sé que tengo una responsabilidad social, pero eso también requiere de que yo sea honesta y transparente con ustedes. Esta es una semana muy importante. Sale mi disco, Playlist, el viernes. Y pues hay que enfocarnos en eso, en las cosas positivas, en las cosas que nos dan la fortaleza de seguir adelante, que nos inspiran, que nos traen felicidad, que nos traen gozo. Pero sí, soy ser humano. Yo también lloro, yo también sufro, yo también paso por todas las cosas que ustedes también pasan. Desafortunadamente, hay gente que no respeta la privacidad de, así se dice, ¿no? Privacy. Ven y puedo hablar. La privacidad, la privacidad de uno. Y pues que se ponen a juzgar, a asumir, a echarle más salsa, más crema, más todo a los tacos. Ustedes saben, yo siempre afrento las cosas, siempre. Si no lo he hecho, les digo que pues porque lo voy a hacer en el momento que yo quiera, que yo diga y que yo esté lista y preparada para hacer eso. So, anyways, yeah, basically the moral of the story is I'm human too, I have bad days. It just sucks that you can't have bad days or you can't be going through something without the media talking all kinds of crap and saying that I'm using all of this for promotion. A long ass rant. So, if you want, just dump through my whole damn story, it's fine. Este no se crean, mi gente, de todas las cosas que se dicen en la televisión, en las redes sociales, en estas páginas de chismes. Entonces, estoy enfocada en otras, pero ustedes saben que yo aclaro las cosas, pero tampoco puedo estar aclarando cada cosa que digan de mí tampoco, ¿verdad? Pero, anyways, todo va a estar bien, chingón. Pues siento que sí está que se la carga la chingó, yo digo desde el segundo de vista, ¿no? Claro, entre líneas prácticamente dijo que sí tiene un problema, seguramente es un problema marital y que va a hablar de él cuando se le pegue la gana. Pero lo que es sorprendente con las chiquis es que habla ahora el español perfecto. Pues así como perfecto. Porque todavía no hace mucho tenía un acentillo, así como lo, ahorita no, habla muy bien el español, qué bueno. Oigan, en este momento nos vamos a enlazar con Mariana Gagliardi, nuestra corresponsal en Los Ángeles, que nos va a platicar, pues, entrevistó esta tarde a... Porque, como lo decía, están lanzando un tema con Becky G. Que eso me tiene impresionada. ¿Verdad? ¿Cómo se subieron las dos al mercado juntas? Bueno, pues, total que aprovechó para preguntarle qué hay de estos rumores. Así que, Mariana, cuéntanos cómo encontraste a Chiquis, qué te dijo, cómo reaccionó a tus preguntas acerca de esta supuesta crisis matrimonial con Lorenzo Méndez. Hola, chicos. Saludos a todos ahí en el piso, antes que nada. Les cuento que acabo de terminar exactamente hace cinco minutos la entrevista con Chiquis y Becky G. Y sí, sí me contestó, le pregunté sobre qué está pasando entre Lorenzo y ella. Me dijo que por el respeto que me tenía de tantos años, me iba a responder. Me dijo que no están en el mejor momento, que están como viviendo un distanciamiento, pero que cuando ella se sienta bien, podemos decir, lo va a hablar. Yo me imagino que no están totalmente separados, por eso es que no lo está diciendo. Si cada vez que te peleas con tu esposo vas a andar saliendo a hablar, está como un poco complicado. Pero bueno, lo que sí la tenía muy enojada es el tema de que suelta la sopa a ese programa de televisión, le esté haciendo guardia en su casa 24 horas para ver si viene o no viene Lorenzo. Mariana, también se ha hablado de que ella está reaccionando a las críticas de que quizás este sea un truco publicitario, como se ha dicho. Así, tal cual, se lo pregunté y me juro por Dios y por toda la gente que colaboró con ella en este disco que no es un truco publicitario, que ella nunca haría algo así por respeto a todos los que trabajaron, que fue Luciano Luna, Becky G, muchísima gente que trabajó en este disco. Y bueno, me lo juró que no es eso. Surgió esta situación, podemos decir. Mariana, ¿y no será que de pronto nos lo cuente en sus videos de YouTube, en su canal de YouTube y se esté guardando, digamos, esa exclusiva para su propio contenido? Bueno, por lo general siempre ella lo ha hecho así, hasta el casamiento, recuerda. Sí, por eso lo digo. Su casamiento también lo ha dicho en su canal, o sea, como que cuando tiene que decir detalles siempre lo ha dicho así. Sí, quizás un poco en medias a la prensa y luego ya completo en su canal, ¿no? Exacto, completo en su canal, con más información. También cuando su hermanito dijo que era gay, también lo hicieron ahí en su canal. Oye, Mariana, ¿y cuánto...? Ella misma me dijo eso, de que cuando tiene un reality show, me dijo, sé que soy parte de la gente y la gente espera mucho de mí, pero en este momento no me siento bien para poder hablarlo. No sé si es porque no se siente o por lo mismo que me están mencionando ustedes que va a ir a su canal. Mariana, pero tú en algún punto te dio a entender a qué se debía este distanciamiento, si tiene que ver con una infidelidad de Lorenzo, o solo habrá sido una discusión más. Bueno, eso directamente no se lo pude preguntar, pero lo que sí le pregunté es si esa era celosa. Y me dijo que un poco celosa sí es si le dan motivos. Ok. Entonces, podría quedar un poco abierto. Sí, totalmente. Las respuestas dijeron más de lo que pudiéramos haber preguntado directamente. Pues muy bien. Exacto, las respuestas dieron esas. Así que bueno, eso es lo que les tengo, mañana lo van a dar completo. Eso. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Mariana Gagliardi, señoras y señores, nuestra corresponsal en Los Ángeles. En corto, se asegura que en breve Cecilia Suárez se mudará a vivir a Madrid tras haberse integrado a la serie española Tres Caminos. En corto, a pesar de la complicada situación legal que vive con su expareja Maiko Kemper, Cristian Chávez se ha dejado ver de muy buen humor e incluso bailando en sus redes sociales. En corto, Salma Hayek gritó a los cuatro vientos que está más enamorada que nunca de su esposo, el francés François-Henri Pinol, con quien hoy celebra 11 años de casada. Estamos con un pequeño problema de comunicación. Ya ve que estamos en vivo en todas partes, público querido, pero tenemos buenas noticias. ¿Ve usted? Vamos a comer con todos ustedes. Regresamos a nuestro horario original, público querido, buen horario con el que más tiempo hemos estado y está Patti por ahí. Pues, no, fíjate que no... Tenemos el problemita de audio, pero qué padre, ¿no? Podemos volver a sentarnos a comer con todos ustedes, acompañarlos en esta rica comida. Eso me encanta porque además yo sé de una persona que además del público va a estar muy feliz, que es Alejandro Villalbazo. ¿Así, no? ¡Ah, claro! Entonces, nos vamos a ligar, vamos a comer aquí el postre, todo muñeco. Haciendo el uno o dos niños. Sí, cómo no. A las tres de la tarde estaremos, ¿no? Así es, a las dos hechos meridiano, a las tres ventaneando y ya luego al extremo y luego enamorándonos. ¡Patti! Y bueno, esta es otra noticia. Vean ustedes. Hoy Ventaneando recibió una gran noticia. Obtuvo un reconocimiento internacional por ser el programa líder en espectáculos. Desde 1979, los Tele Awards honran la excelencia en video y televisión de las pantallas de todo el mundo. Anualmente, más de 200 líderes de la industria que trabajan en el mercado publicitario y el entretenimiento premian categorías de campañas sociales, series de televisión, promocionales y programas de televisión. Los jueces analizan la calidad, el trabajo creativo, la producción y el contenido de cada uno de los participantes, quienes son distinguidos con el premio de oro, plata o bronce, según la puntuación de los jueces. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. En la edición 41 de estos importantes reconocimientos, Ventaneando obtuvo el premio Teli de Oro en la categoría de Información y Entretenimiento. Tras 24 años al aire, Ventaneando mantiene su liderazgo en el periodismo de espectáculos no solo en México, sino también a nivel internacional. El premio Teli es una muestra de la calidad de nuestros contenidos y la importancia que tienen dentro del ámbito del entretenimiento. En Ventaneando nos sentimos orgullosos de este reconocimiento a la labor de un equipo sólido que diariamente trabaja por llevar los mejores contenidos a la pantalla de Televisión Azteca. Y también merece una mención aparte, además de Ventaneando, la cobertura que el equipo de Ventaneando hizo a la muerte de José José. A partir de ese momento de que Ventaneando hace esta extraordinaria cobertura, pues otros programas de televisión tomaron la información para hacerlos propios. En fin, son muy buenas noticias porque hoy la tarde va a estar muy divertida a partir de que Ventaneando regrese a las 3 de la tarde. Sí, Pati. Así es. Ya eran nuestras las tardes, ahora van a ser más. Desde más temprano. Desde más temprano. Más temprano y más sabrosa. Rosario, por ahí debes de tener una entrevista que el equipo de Ventaneando le hizo a Susana Dosamantes. Fíjate que sí, Pati, retomando todo lo que hemos hecho de cobertura con los casos de Colate y Gerardo Basúa, que demandaron a Paulina Rubio hace unos días, pues rescatamos esta entrevista que nos dio Susana Dosamantes el año pasado, donde nos hablaba justamente de otro pleito que Colate montó en contra de Paulina por la convivencia del niño. Y esto fue lo que nos dijo. Así lo describe Susana Dosamantes a su externo. Susana Dosamantes pocas veces se ha referido públicamente a los conflictos que su hija Paulina Rubio ha enfrentado con sus exparejas. Especialmente con Nicolás Vallejo Nájera Colate, padre de su nieto Andrea Nicolás. Pero en 2019, cuando Paulina y Colate se encontraban en medio de otra bronca legal por el calendario de convivencia con su hijo, la actriz fijó de manera breve pero muy puntillosa su postura en torno a los reclamos del español. No hay que decir mentiras porque está muy mal, porque les crece la nariz, se ponen como pinocho y se ponen feos, arrugados. Y con cara de pugido. En cambio, Paulina cada día está más bonita, canta muy bonita. Y no dejó pasar la oportunidad de ensalzar la capacidad de trabajo de Paulina, recordando que es ella quien mantiene a sus hijos, paga sus colegiaturas y al personal que los cuida. No así los padres de los niños. Y eso es lo que hay que ver, que es una mujer de trabajo, que mantiene a sus hijos, paga la escuela, paga la nana, paga tú, 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 tú. Y tiene mucho éxito porque es buena y es profesional. Por eso está bonita, porque los demás se ponen tan feos. Recuérdese que en la moción que Colate ingresó recientemente en la Corte Familiar de Miami para solicitar la custodia de su hijo, el nombre de Susana salió a relucir, pues el español afirma que tanto ella como su hijo Enrique Rubio han maltratado físicamente a su hijo Andrea Nicolás. Bueno, Susana, Dos Amantes tiene toda la razón de lo que está diciendo. Paulina ha sido quien ha sacado económicamente adelante, no nada más a los hijos, sino a un papá de los hijos, ¿verdad, Rosario? Y ahora otro, Pati, porque recordemos que también Gerardo Basú está pidiendo una especie de pensión y que Paulina pague a los abogados. También todos se quieren colgar. Sí, no, 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 no. Pues no, no es para tanto. Muy vaquetones, por eso hay que ver con quiénes se casan. Oigan, Pati, la actriz Cecilia Romo pues sigue luchando por su vida libre de COVID, pero desafortunadamente con algunas secuelas. Ya le retiraron la traqueostomía para que pudiera respirar por sí misma y hoy pudo hacerlo sola durante dos horas. Sin embargo, también el día de hoy le fue detectada anemia. Su hija Claudia Romo ha solicitado donadores de sangre, se necesita sangre tipo O positivo con ayuno de aproximadamente ocho horas, ser mayor de 18 años, menor de 65, no pesar menos de 50 kilos, no estar embarazada ni haber tenido embarazos en los últimos seis meses. La donación se puede realizar en el Banco de Sangre del Hospital Médica Sur de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Uf, guau. Pati, terrible. Pero la vida sigue, Lineth. Sí, la vida sigue, aunque bueno, tampoco hay buenas noticias por este lado, porque fíjate que nos enteramos extraoficialmente y Cristian Chávez lo ha confirmado que sus papás, el señor José Luis Chávez y su mamá Olivia Álvarez, de 65 y 60 años respectivamente, adquirieron el COVID-19, están convalesciendo en su casa. Parece ser que Cristian pues está dedicado a ellos, al cuidado de sus papás de cierta manera, ha preocupado, él ahora no ha querido dar declaraciones al respecto y bueno, pues entiende que está pasando por un momento complicado y esperemos que los señores pues salgan de esta pronto, ¿no? Y que es en su casa donde convalescan, si la enfermedad no les pega tan duro. Claro, 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 atendidos por sus familiares. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, en otra información ya un poco más chusca, fíjese que mi Luis de Alba, público querido, pues ventanea a mi Paquita, la del barrio, fíjate que también le gusta el naipe, también le gusta el naipe a Paquita, que se llevaba hasta las maquinitas del casino, fíjate, que la zapaba con su vestido y decía, y sí, se sacaba dos o tres, bueno, una ruleta se sacó un día también. Como faldera, pobre de esta paquita. Como faldera, aquí está Luis de Alba que nos cuenta. Ay, ay, ay. Hace unos días, Julio Preciado admitió ser amante de los juegos de apuestas y de paso ventaneó a su amiga Margarita, la diosa de la cumbia. Pero resulta que no es el único, pues ahora es Luis de Alba quien confiesa haber sufrido la misma afición y compartirla nada menos que con Paquita, la del barrio. Con esta pa' acá, ella cuando la conocí, que está yo empezando a irme bien, siempre se metía a jugar a los casinos. Y a mí me gustan mucho los casinos, compa, yo, entonces yo ya ganaba más lana. El comediante pasa la cuarentena en su casa de Zapopan, Jalisco, donde por cierto ha sufrido diversos accidentes, entre estos una caída que por fortuna no pasó a mayores. El último accidente que tuve, dos choques seguidos, que deshice los carros y todo, después ya empecé a estar tranquilo, me fracturé la cadera, algún otro accidente por ahí que tuve. Pero ya me fui, hice mi terapia y todo bien, y estando ya de regreso, cuando ya se suspendieron las funciones, llegué aquí y me caí. Y desde ahí, desde el último escalón de esa escalera, me resbalé, me patiné, había un tapete y me vine desde allá hasta acá. Y presumió el amuleto que lleva con él desde hace muchos años y que fue regalo de uno de sus colegas más queridos. Resortes, que era mi amigo del alma, donde se murió yo ya no llegué a su velorio ni nada de eso, pero me dejó con su mujer. Mira, esta cruz, no me quites algo muy especial, tres resultados aquí. Oye, mi casta, ¿qué vas a presentar en tu gustada sección de Facebook Live? Ay, Pati, hoy retomamos el Facebook Live de Ventaneando en punto de las seis de la tarde. Va a estar Penélope Menchaca y va a estar un terapeuta, Alexa, que es una gran terapeuta sexual. Yo la conozco desde hace tiempo y la verdad es buenísima. Vamos a hablar de las nuevas formas de ligue. Con eso de que va a iniciar Penélope Menchaca en Enamorándonos, pues que vayamos tomándole sabor a cómo podemos encontrar pareja. Y hoy a las seis nos vemos. Ah, fantástico, pues ahí estaremos. Y mientras tanto, Pati, te tenemos información, porque tú te imaginas a Johnny Depp, a mí Johnny Depp, porque les recuerdo es mío, como Cantinflas, interpretando en algún momento a Cantinflas. Sería maravilloso verlo. Sería genial, la verdad. Yo creo que sí podría. Pues resulta que nos enteramos que Johnny Depp es fan de Cantinflas, pero ¿quieres saber quién nos dio cuenta? Checa quién. ¿Que Johnny Depp es fan de Mario Moreno Cantinflas e incluso le gustaría dar vida al mimo más famoso de México? La respuesta es sí. Su nieto, Mario Moreno del Moral, lo asegura ventaneando y cuenta cómo fue que la estrella de Hollywood se lo confesó en el año 2011 y el asombro que le causó el que conociera tan a fondo la vida y obra de su abuelo. Sí, sí, le gustaría personificar a Cantinflas. Entonces estaba haciendo un documental a dos artistas españoles, Domingo Zapata, que es un gran pintor, escultor, y Jordi Moyá. Jordi es muy amigo de Johnny Depp, trabajar juntos en una película que se llama Blow con Penélope Cruz. Y bueno, el último día de rodaje de este documental se iban a presentar las obras que hicieron ellos durante dos meses que los grabamos en este proceso de documental. Iban a tener su muestra de arte en el Chateau Marmont en Los Ángeles. Entonces, pues, estábamos ahí grabando, estaba sentado Johnny Depp como cerca, y Jordi le dice, oye, ¿tú sabes quién es Cantinflas? Y Johnny Depp le dice como, sí, ¿por qué? Ah, bueno, pues ese chavo que está allá es su nieto. Y ahí me dice, mucho gusto, mi nombre es Johnny. Y yo, pues, mucho gusto, mi nombre es Mario. Y me dice, te llamas igual que tu abuelo. Entonces, para mí fue como, ah, caray, o sea, no nada más sabe que es Cantinflas, sabe que Cantinflas se llama Mario Moreno. Entonces, de ahí estuvimos platicando un ratote, me contó cosas de repente, bueno, cómo conoce la figura de Cantinflas, que, bueno, siempre que tiene momento para relajarse o salir de viaje, le gustan mucho las playas mexicanas. Entonces, cada que venía a México y prendía la televisión, siempre veía a este personaje en diferentes películas. Y, bueno, él dice de, no hablo español a la perfección, pero tú sabes, como actor, cómo es la actuación, ¿no? Que aunque no hables el mismo idioma, cómo los sentimientos, pues, traspasan las pantallas y cómo la risa es algo súper potente. Entonces, cómo él se reía viendo, pues, al personaje, ¿no? Que me contaba, ¿no? Este tipo de, cuando mi abuelo gana en los Globos de Oro por la Vuelta al Mundo en 80 días, que le gana el Globo de Oro a Marlon Brando, y él lo sabía, este, cuando mi abuelo presentó en los Óscares y todos estos datos que de repente yo sabía, pero nunca me imaginé escuchar de él que lo supiera así, ¿no? Claro. Entonces, en la misma noche, había una productora y gran actriz mexicana, este, que estábamos nosotros hablando de la posibilidad de hacer una película, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? Olga Segura. Ella es muy amiga de Johnny Depp, se vuelve con nosotros y nos dice, ok, ¿y esta película cómo sería? ¿Sería en español? ¿Sería en inglés? Entonces, él dice, si esa película algún día la hacen en inglés, cuentan ustedes con un actor. Estuvimos platicando más, este, me dio su tarjeta, este, también el número de su agente en Los Ángeles, y justo ese año se cumplían 100 años de nacimiento de mi abuelo, y la fundación de, que tiene mi tío, dio, bueno, hizo unos libros maravillosos. Este, que tiene, está escrito por toda la familia, por todos los amigos, con anécdotas cercanas. Entonces, tiene también la colección de todas las películas de mi abuelo, y fui a su casa, le presenté el libro a él, y, pues, bueno, ahí realmente quedaron las cosas. ¡Guau! ¡Qué hermosa anécdota! ¡Qué bárbaro! No, pues, maravilloso, imagínate, pues, es que Cantinflas es un, es una figura internacionalísima. Así es, totalmente, ya se vería. Aquí tenemos esta imposición de imágenes, pues, se vería. Claro, yo creo que sí le quedaría, ¿eh? Sí le quedaría, ¿verdad? Lo hubiera hecho muy bien también. Sí, sí, sí. Oigan, en otra información, público querido, quiero que vean esto, lo que es de emoción cuando ve llover una estrella en su casa, y ven esa casa, pues, ¿cómo no te vas a emocionar? Mira, también, mira, la J-Low. Yo quiero pensar que hacía calor, muñeco, yo la veo y me da frío. Pero mira cómo corre, así, hacia allá, mira. Un arroz. Corre y al tinaco, vámonos. ¡Ah, al tinaco! Yo quiero un tinaco. A la pileta. En mi casa. A la pileta, vámonos. Y en pantaletas, y en pantaletas se aventó. Mira nada más el pedorro que tiene, ¿eh? ¿Qué tal? Y quien estaba tomando el video, pues, obviamente, su prometido, Alex. Oigan, Alex. Con el mensaje que me puso. Pero ya no salió del agua. No, pues, imagínate. A esos brúteos no hay manera de que se hunda. Obviamente. No, pero dice Peter, imagínate con la ropa mojada, como se le veía todo. Con la ropa mojada. Como se vería. Pues, entonces, ya sube una X a la foto. Oigan, pero cambiando de tema, y uno de los embarazos más lindos, el de Carla Sousa, subió la fotografía de un segundo embarazo, ya muy adelantado, ¿eh? Sí, se lo tenía bien guardadito. Sí, sí, sí. Esa consejita, Diana. Sí, se ve divina. A ver. Yo creo que está a días de dar a luz, ¿no? Sí, a punto. A punto. Ahora, no comparte mucho de su vida personal, así es que, bueno, pues, ahora esta fotografía, pues, nos está dejando ver un poquito más. Y no traía a Brasil, me di cuenta de ello. Ah, yo no me fijé. Sí. Pero hemos llegado al final del programa el día de hoy. Les agradezco su presencia. Gracias. Nos vemos mañana. Misma hora, mismo canal. Gracias. Adiós, adiós. Adiós, Casi. Muchas gracias. Adiós, Casi. Adiós, Casi. Bye. Bye. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y, sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues, si no lo han hecho, ¿qué esperan?